La Universidad Provincial del Suboeste, con sede en Tarragueira, presenta la oferta educativa de este año 2016. Tecnicatura universitaria en acompañante terapéutico, duración 3 años. Acompaniente terapéutico, duración 1 año. Carreras gratuitas sin examen de ingreso a dictarse este año en la Escuela Secundaria Nº 2. Las inscripciones se realizan hasta el día 26 de febrero en la Oficina de Cultura Juan, San Martín 210, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, por la Escuela Secundaria Nº 2, de lunes a viernes de 14 a 21 horas. Por consultas, comunicarse al teléfono 02924 420 244 o 02923 498 501.